Y que nos una El color de una planta verde que quieren detener El aroma resina que deja su pinta en la piel Santa, sativa, cohibida, no dejes nunca de crecer Seguir los pasos, se va abriendo camino entre grandes resquicios de fe Ratatouille, lucha con la boca seca, la mente despierta también Ratatouille, siempre la flor más temida, la más bonita del vergel Ratatouille, es que estoy cansado ya De preguntar por qué no te puedo fumar Cuestiónate si hay que legalizar Los que estamos aquí, vamos a fumarla igual Ratatouille, es que estoy cansado ya De preguntar por qué no te puedo fumar Cuestiónate si hay que legalizar Los que estamos aquí, vamos a fumarla Y que ahora fluya Ratatouille Todo ese buen rollo que hay dentro del cobollo Y ahí ves Ratatouille Muchos no dejan que nazca, los hay que detestan que estén Ratatouille Y es el último aviso, el camino es Ratatouille Que la coparta Ratatouille Todos aquellos que piensan revientan cansados de ver Ratatouille Que están ahogando entre mierda la ciencia más cierta que veis Ratatouille Que ya es la fuente prohibida de la que pensamos beber Ratatouille Es que estoy cansado ya De preguntar por qué no te puedo fumar Cuestiónate si hay que legalizar Los que estamos aquí, vamos a fumarla igual Ratatouille Es que estoy cansado ya De preguntar por qué no te puedo fumar Cuestiónate si hay que legalizar Cuestiónate si hay que legalizar Los que estamos aquí, vamos a fumarla igual La puerta queda oficialmente abierta Cuestiónate si hay que legalizar Cuestiónate si hay que legalizar Los que estamos aquí, vamos a fumarla igual Ratatouille 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 Fatatouille Gracias.